¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 y creo que ante último de Yurucamp segunda temporada. Puedo equivocarme y es el último, pero quiero creer que escuché que eran 13. En fin gente, mi versión del capítulo dura 2341, tengan en cuenta todo lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo. Y bueno gente, sigamos con más Yurucamp. Vamos a estar comenzando, por favor apoyen este video con su like, realmente lo apreciaría. Y comenzamos en 3, 2, 1 y... Play. Oh, es ella, ¿no? Ya me olvidé su nombre, pero... Ay, 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 ay. Oh, por favor acampemos con ella, por favor. Obviamente. Oh, por favor acampemos con Aya, por favor. Aya, Navejiko y Rinchan, por favor. Si no en esta temporada, en el futuro... Je no en esta temporada... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. ¿Quién está esperando por nosotros? Uff, me encanta este opening. Ok, finalmente cumpleaños. Está bien, a la hora que te levantaste Rin, onda Eso se ve muy bien Si les tengo que ser sincero, yo soy más de los que prefiere cocido que sashimi Todo un viaje Había pasado Rinchan por acá, ¿no? No me acuerdo Qué vistas Wow, eso lo podrías cruzar fácilmente ¿En serio? Bueno, no sé Obviamente la estaba trolleando ¿Estamos esperando a que baje? ¿Cómo se lo vamos a explicar? ¿Está muy vieja, sensei? Oh, con cuidado Eso tiene que doler con todas las piedras ¿A quién le importa esperar? Son solo los pies, Rinchan No seas marica Te falta algo, ¿no? Porque esto me dio flashbacks de World Trigger Casi que parece que tenía forma de nariz Es grande Esa isla Oh, quiero ver esto así Así, tal cual Por favor Por favor Así Quiero ver eso Ritiro, tiene forma de nariz esto Así, pues Vista, ¿no? Yo querría recorrer todas las islas ¿Qué hermosas vistas? Dios mío Yurucampo es definitivamente para relajarte Tomar algo caliente Comer algo y disfrutar ¿Dónde las miras? Eso es lento Igual como va Rinchan primera Va un toque lento, ¿no? Aunque no sé cuánto permite esta ruta Un cielo bien pavimentado Sigo curioso por ver Yurucamp En verano dentro del mundo de Yurucamp Sí, por favor Tiempo realmente sin ver a Fuji El viaje es largo por todas las vueltas que pegamos Pero no es tan tan lejos necesariamente Ya podemos armar ¿Cómo vamos a distraer A... A hoy Y nada, chico Ajá Nooo después de tanto viajar no le nieguen una buena bebida a la sensei wow, por cierto no le nieguen una buena bebida no le nieguen una buena bebida realmente apestan dando sorpresas nos fuimos a las aguas termales me siento estafado al pedo nos fuimos no se ve nada oh eso se ve muy bien me gusta el apodo para más las dos juntas oh, no importa la mejor parte oh ok ok, aun cuando es de madera interesante ah, me encanta el soundtrack de esta temporada el de la anterior también pero esta es como que wow oh, esta mucha hambre esta comida un cambio de sabor oh god, eso es creepy eso fue muy creepy muy creepy si me preguntas a mi oh, por aquí también estamos disfrutando definitivamente está haciendo muy buen trabajo ni bien la conocimos a sensei yo esperaba una Sawako sensei si saben a quien me refiero pero es mucho más tranqui mucho más tranqui lo cual también es novedoso y cool no, yo quiero dormir re loco re loco que tan temprano fueron ni siquiera ni siquiera hay sol todavía ni siquiera está empezando a amanecer hay que tener ganas yo una vez que estoy bien dormido ni gane levantarme ni siquiera ni siquiera Se siente muy grasoso, pegajoso No me gustan, miras cremas o ese tipo de cosas En la cara Se ve bien Nunca está de más un momento a solas entre estas dos Es un poco mucho Hay quien necesita trabajar en su estado físico Pero todo en su vida No me gustan, miras cremas Si es sol de invierno que está amaneciendo 7 y algo de la mañana Algo así, no estaría seguro No me gustan No me gustan No me gustan Tengo que sueño Mañana tengo que trabajar No, faltan las capibaras No, faltan las capibaras Bueno gente Nos quedan las capibadas Para el próximo capítulo Wow Que capítulo Esperaba algo más Fiesta sorpresiva y bien preparada Del cumpleaños pero Al mismo tiempo tiene sentido Como lo lograron predecir Tan así porque Nunca fue muy bien Ocultado desde el vamos Gente como siempre les digo Si les gusta la reacción Apoyen el video con su like Es todo por la bola Chau chau